Este, sí, el partido estuvo apretado, pero como nosotros nunca perdemos la fe, siempre con fe va a haber solución y ganancia. Este, nosotros estamos agradecidos, gracias al entrenador que sacó este equipo y confió en nosotros que somos jugadores de barriada. Este, muchas gracias. También la dirigencia, ¿no? Muy importante que los está respaldando todos estos jóvenes. También hay jugadores de experiencia también en la cancha con ustedes. Claro, también tenemos jugadores ya experimentados que han tenido su recorrido futbolísticamente y ahí ver si que nosotros salimos campeón en este campeonato porque ese es el propósito de todos los equipos que están jugando aquí y bueno, muchas gracias. Esperar ahora el siguiente rival para seguir sumando puntos y como dijo usted, para ser protagonista. Claramente, este, nosotros nos vamos a seguir esforzando, vamos a seguir saliendo adelante para ganar este campeonato. Saludos para su equipo y también para Gambetita Camp. Saludos para el Atlético G8 y para el auspiciante que es Gambetita G.